Este momento que tanto, medianamente, uno venía esperando y después de tantos compromisos, ¿no es cierto?, de parte de la empresa, bueno, hoy por hoy podemos decir que medianamente, en el transcurso de antes de ayer, se terminó, ¿no es cierto?, o terminaron de cobrar los compañeros la deuda que la empresa mantenía con ellos, que en este caso eran tres meses, ¿no? ¿Y ahora en más cómo está planteado el tema? Bueno, de ahora en más hay la gran expectativa de que la empresa empiece, este, de a poco, ¿no es cierto?, a producir y, bueno, medianamente, el segundo tramo, ¿no es cierto?, que venía del fondear este préstamo era justamente para cancelar las deudas que tenía la empresa con los trabajadores y también para, este, o sea, apuntando a la producción, ¿no es cierto?, empezar a producir. ¿Y ahora en más empezar a producir? Exactamente, bueno, pero esto seguramente se va a ir dando de una forma paulatina, porque, bueno, sabemos que la empresa estuvo en una crisis profunda, ¿no es cierto?, después de mucho tiempo no haber habido producción, sabemos que sí, que en el día de hoy ya no empezó a producir algo, ¿no es cierto?, tenemos entendido que la semana que viene esta información nos brindó la empresa, que la semana que viene, medianamente, van a estar ya tratando de convocar a la mayoría de los compañeros que han estado, que están suspendidos para, bueno, medianamente empezar a programar seguramente la producción. ¿Cuál es la situación de la empresa con el gremio? Mire, este, ¿en qué sentido me pregunto? ¿Las deudas cortas sindicales? Sí, obviamente, la empresa también mantiene una deuda importante con el gremio, ¿no es cierto?, hablando de aportes sindicales y del artículo 34, que medianamente, bueno, eso lo terminó ya de saldar hace un par de meses. Entonces, pero bueno, hoy por hoy la deuda importante que tiene con el gremio es el aporte, ¿no es cierto?, de las cuotas sindicales. ¿Campo, durante este proceso de crisis, hubo pérdidas en fuentes laborales, en la empresa? No, este, por suerte tenemos que decir que no hubo ninguna baja, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo que hubo, este, que tuvo esta crisis profunda, ¿no es cierto?, no hubo este despido. ¿Cómo está la situación paritaria? ¿Ya se pudo cerrar a nivel nacional? Sí, mire, este, tenemos la información, bueno, tenemos, por suerte, para informar de que la paritaria ya fue cerrada, ¿no es cierto?, y en este caso se ha cerrado con el 36,5% y esto va a ser pagado en dos tramos, ¿no es cierto?, el retroativo el 22% a partir de mayo y el 14,5% a partir de noviembre. Y en la parte fruta y hortícola va a ser a partir de diciembre el 14,5%. Cuando digo fruta y hortícola, me refiero a los que envasan aceituna también, ¿no? ¿Cuánto personal alcanza esto en Catamarca? Y esto debe estar alcanzando aproximadamente a unos mil compañeros, hoy por hoy.